Ahora vamos a hablar de una situación realmente terrible. Los santanianos la están pasando muy pero muy mal, más todavía aquellos que viven en el barrio San Cayetano. Los caminos están destrozados, como ustedes observan, van a darse cuenta de que no les mentimos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Con las últimas lluvias, una de las grietas se agigantó prácticamente en medio de este tramo vecinal tan grande el hoyo que cayó un vehículo. Este es el barrio San Cayetano, está en Islao, departamento de San Pedro. Este es el que se habitó, vino a construir acá la casa, se tapó y así nos dejó. Tenía que receder ya con el empedrado y todos los llevó para la hogar o se han acuerdado cañón o págicos. Bueno, se hacen los reclamos y como siempre las autoridades, tanto municipales como gubernamentales, brillan por su ausencia. Habría que ver si después de esta publicación aquí en nuestro medio, por lo menos por vergüenza, nos llegan hasta este barrio, reitero, San Cayetano de Santa Aní para que puedan conversar con estos vecinos y darles una solución. Imagínense ustedes, los chicos tienen que caminar por este lugar para ir a la escuela, las madres también para ir hasta el centro de salud local y se exponen a un riesgo tremendo más todavía con estas últimas lluvias. Es verdaderamente una vergüenza las condiciones en las cuales la gente de la escena Habitat dejó este sitio.